Bueno, pues estamos de regreso, Nancy, en este programa especial del 21K Zapopano en su edición 33. Hemos visto ya arribar a los ganadores de élite, tanto en la rama varonil como en la rama femenil, con unos tiempos que parece que dan los resultados que ellos querían para conseguir los boletos, sobre todo en la rama varonil a este mundial de atletismo. Así es, es posible que el corredor ganador esté hablando de como que niata posiblemente no alcance a cubrir el tiempo, ya que ten en cuenta que para participar en este evento mundial se participa también por equipos. Entonces, es posible que pueda participar a nivel individual y quizá a lo mejor él estaba dirigiéndose, que no alcanzaba el tiempo para participar como equipo. Habrá que checar esos datos a nivel Kenia, cuáles son los datos, claro. Lo oficial, ¿no? Y del otro lado, la rama femenil con Villaki, pues bueno, ella prácticamente no consigue la marca que necesita para el mundial de forma individual, pero pues podría también estar cerca de imponer una nueva marca en este medio maratón. Sí, definitivamente rompió el récord del evento, ¿eh? Sí, sí rompe el récord del evento. Y pues si te das cuenta, ella pues ni siquiera tenía idea de cuánto tiempo había terminado el evento. Los corredores de élite usualmente saben, ya se conocen tan bien, que saben cuál es el ritmo, que saben de forma estratégica cómo mantener ese ritmo para poder ganar. Entonces, por eso ni siquiera reloj se ponen. Sí, no, ya está acostumbrada. Vámonos nuevamente a hacer enlace hasta la salida y meta con Aldo Arturo González, que se encuentra allá para transmitirnos estas emociones. Aldo, estoy contigo. ¡Venga, Ricardo y Carlos! Gracias, gracias, Ricardo. Estamos precisamente ubicados en esta zona. Y bueno, pues ya la gran competencia se ha dado, se ha generado. Al final de cuentas, una carrera con un muy buen ritmo y que bueno, dominada por quienes esperábamos. No, Jesús, dominada por los atletas africanos. Así es, Robert Gaito se llevó el primer lugar con tiempo extraoficial que acaban de informar de una hora con tres minutos. Y bueno, cercano a los cuatro minutos, Robert Gaito, seguido por Samuel Nungu. Y en tercer lugar, el mexicano, Víctor Zambrano. Víctor Emanuel Zambrano sería el tercer lugar que terminó en esta edición de la carrera del 21. Mientras que en la rama femenil fue Risper Villaki quien cómodamente se llevó ese primer lugar con un tiempo de una hora, quince minutos y ocho segundos. Fue el tiempo que registró la queniata Risper Villaki, seguida por su compatriota Beatriz Quemunto. Pues ahí está, amigos del auditorio, a los ganadores de esta edición del 21K. Y bueno, ahora, ahora esperaremos en un momento más que se les hagan sus exámenes de dopaje. Jesús, como es regularmente acostumbrado y es parte del reglamento, a cada uno de los ganadores se les van a realizar sus exámenes para que todo esté bien. Y posteriormente vendada a ceremonia de premiación. Así es, inmediatamente después de que cruzaron la meta, bueno, se les colgó la medalla. Y también el personal que ha encargado de realizar ese antidoping, bueno, se acercó a ellos y están en estos momentos realizándose el antidopaje. Para posicionar ellos, están en la ceremonia de premiación que será dentro del Esparacio Municipal de Zapopan. Ahí es donde está ya el podio. Y bueno, ahí veremos más adelante cómo se cuelgan oficialmente esas medallas, ¿no? Les falta ese pasito por dar en la prueba de antidoping. Sí, efectivamente, no se despegue de esta transmisión porque no concluye aquí. Todavía tenemos media hora, 40 minutos más de transmisión hasta las 9 de la mañana. Estaremos con todos ustedes para llevarles la premiación, pero también para seguirles llevando estas preciosas imágenes, Jesús, amigos nuestros, de toda la gente que sigue compitiendo. Es más, nosotros aquí, Jesús, pues contentísimos con esta galería, ¿no? Con esta tribuna de la gente que está sumamente animada, que ha participado, que ha lanzado los globos, que sigue aplaudiendo a los competidores que siguen llegando a las metas. La verdad es, es emocionante estar en esta posición y sentir el apoyo de todo el público, familiares, amigos o simple y sencillamente vecinos que se vinieron a dar cita para apoyar a todos estos ganadores. Así es, porque ya vimos cruzar a los competidores elite, pero ahora no está viendo ver cruzar la meta a esos competidores que lo hacen contra uno mismo, ¿no? Que se impusieron esa marca contra ellos mismos y por tanto tiempo se han preparado para esta edición del 21K. Bueno, vemos el esfuerzo que están teniendo para cruzar esa meta, algunos retroplando al último momento, pero bueno, pone una sonrisa siempre al cruzar la meta. Bueno, nosotros seguimos viendo imágenes de los diferentes puntos. En un ratito más iremos a dar un repaso por cada uno de los kilómetros con nuestros compañeros para que nos den su punto de vista de cómo se sigue desarrollando y se va a seguir desarrollando todavía esta carrera durante un muy buen rato más para todos los corredores que tienen pasos diferentes. Así que en un ratito más iremos al kilómetro 5, al kilómetro 10, al kilómetro 15, al kilómetro 18 para conocer el punto de vista de nuestros compañeros y desde luego ver los rostros de quienes están compitiendo. Acá insisto, es espectacular la ovación que les dan a cada uno de los competidores que están llegando a la mente. Y cómo no, cómo no, Jesús. Si aventarte 21 no es cualquier cosa, ¿eh? Sí, no, ya veamos también a Gavila Espinosa cruzando ahí con su guía, una competidora que representó a México en las Olimpiadas. Acaba de cruzar en los Paralímpicos, acaba de cruzar la meta. Bueno, como ya por su guía ya estamos ahí viendo cómo es festejada y celebrada por todos los que están acudiendo aquí a esta línea de meta del 21K. Bueno, vamos a continuar con más en esta transmisión completamente en vivo. Amigos de Canal 10 de Quiero TV, gracias por estarnos acompañando. Yo no sé con cuáles de mis compañeros voy a ir en este momento, pero seguramente ya tendremos a alguien listo para seguir dando este recorrido por toda la ruta que se trazó en esta competencia de la edición 33 del 21K. Voy a ir al estudio con mi compañero Ricardo Durán y de ahí estaremos también yendo a cada uno de los kilómetros para saludar a todos nuestros compañeros reporteros que han estado durante muy, muy temprano al pendiente y seguiremos pendientes en esta transmisión. Así que Jesús, vamos al estudio, saludamos a Ricardo Durán y de ahí a seguir en esta fiesta atlética, en esta fiesta que usted está viviendo y usted está gozando a través de Canal 10 de Quiero, Quiero TV. Estoy contigo Ricardo. Gracias Aldo, gracias Jesús allá en la salida y meta. Pues bueno, ahí están las impresiones, ¿no? En esa zona importante, Nancy, donde todo inicia y donde todo termina en este 21K de Zapopan. Así es, es un ciclo, así como todo inicia, todo tiene un final, pero tanto el inicio como el final de esta fiesta es muy bonita, muy alegre y pues bueno, ya los tiempos con los que terminan las chicas efectivamente nos están comentando que fue de 1 hora 15 y pues el récord del evento lo tienen en 1 hora 13.56, por lo que bueno, desgraciadamente no se pudo romper tampoco el récord femenil. Pero bueno, vamos a ver ahorita ya la premiación inmediata, que es una premiación simbólica, ya que también los corredores se someten a unas pruebas antidopaje para que se haga oficial. Estamos viendo el 1, 2, 3 con 1 hora 03.36, el primer lugar con Robert Guititu, Samuel Ndungu con 1 hora 03.51 y el tercer lugar Víctor Manuel Zambrano con 1 hora 05.21 de México. Sí, los kenianos, pues bueno, son 15 segundos los que se llevaron de distancia. Tú y yo hablábamos aquí en el estudio que eran más o menos 100 metros. 100 metros aproximadamente, sí, así es. Llevando de distancia, Víctor Zambrano llega prácticamente dos minutos detrás de Robert Gaito, que fue el que marcó el ritmo y la pauta desde el inicio de la carrera. Ndungu le quiso más o menos ahí meter presión, pero como que volteó y dijo, hermano, la experiencia es la que manda y ahí nos vemos, ¿no? Al ratito me alcanzas y pues bueno, no lo pudo hacer ya en ningún momento Ndungu. En la parte de la subida primero por Avenida Patria y después en Avenida de las Américas, que sin duda algunas son las dos más complicadas y que bueno, ahí es donde se mostró el temple, la experiencia y el paso de un grandísimo atleta keniano y que ya tiene un nombre aquí en el municipio de Zapopan. Es correcto, así es y pues bueno, como lo comentaban también las chicas, también la ruta es un poco complicada, es muchas subidas y bajadas y pues bueno, a pesar de eso, ellos tienen la fuerza suficiente para mantener estos tiempos tan extraordinarios y tan complicados de alcanzar. Son marcas que no se llevan más de 20, 30 segundos. Sí, y que bien lo decía la corredora Villaki, ¿no? La keniana Villaki, dice, no, es una muy complicada, muchas subidas, muchas bajadas. Subes, bajas. Sí, sí, y digo, tú has estado ahí Nancy, tú lo has corrido, platicábamos ahorita fuera del aire, es la primera ocasión que no lo corres, hoy te toca estar de este lado. ¿Cómo lo sentiste? Platícanos tu sentir, tus emociones, ahora desde aquí, ¿cómo los viste a los atletas? Híjole, no hombre, pues mis tenis ahorita quieren empezar a hacer lo suyo, ir detrás de ellos corriendo, es una forma de vivir la fiesta muy diferente, sin embargo, la estoy disfrutando muchísimo, la adrenalina la sigo sintiendo dentro de mí, bueno, terminando ahorita el programa, me voy a correr para no quedarme atrás el día de hoy. Todavía alcanza. Todavía alcanza. Sí, mira, y estas son las imágenes, Nancy, de la convivencia de las familias zapopanas. Vemos madres, padres de familia, hijos, adultos mayores, jóvenes, niños, o sea, cada quien va en su ritmo, se van divirtiendo, no van compitiendo más que contra ellos mismos por tratar de romper el récord que habían hecho ya hace un par de años o hace un par de meses cuando vienes preparándote, porque esto, el 21K que se corre hoy en Zapopan, pues mira esa imagen ahí tomándole foto, tomándole video. Insisto, hoy esta es la culminación de mucho tiempo antes para prepararte, o sea, no es nada más decir, ah, ya me inscribí, voy y corro, no, hay que prepararse, hay que estar ahí, hay que levantarse, hay veces incluso 4 o 5 de la mañana para que te dé tus tiempos de ir agarrando tu ritmo, de ir agarrando la condición física, Nancy, pues es todo un reto. Así es, mira, es importante recalcar que la mayoría de las personas pues tenemos actividades en casa, trabajamos, tenemos familia, tenemos que distribuir las horas del día para poder practicar esta gran pasión que es el atletismo de ruta. Encontrar lugares cerca de nuestros hogares es un poco también complicado muchas veces, y eso nos limita a tener un entrenamiento más formal, dedicarle más tiempo, entonces obviamente adquieres la condición física muchas veces para terminar nada más la distancia, con la mejor salud y sin lastimar tus articulaciones, y pues bueno, hay que reconocerse, hay que agradecerse, sobre todo ahorita que acabamos prácticamente de pasar una pandemia, es importante mantenernos activos para estar tratando de conservar nuestra salud por cualquier otra enfermedad que pudiera surgir, no solamente pandémica, sino pues las cotidianas, ¿no? Sí. Es importante. Sí, 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 mira, vemos ahí a los chiquitines que vienen ahí también en competencia contra ellos mismos, y en una de esas pues le quieren ganar también a los papás, ¿no? Claro. Para que se ponga ahí un poco más emocionante. A ver, Nancy, hoy mucha gente que nos está viendo a través de las pantallas de Giro TV Canal 10 va a motivarse y va a decir, yo quiero correr. ¿Cuál es el consejo que le podemos dar a todos ellos que no han corrido y que a través de nuestras pantallas les da ya esa inquietud por ir a correr? ¿Cómo debe de ser esa preparación? Primero acercarse con un profesional del deporte en el que tú quieras participar. Si es en el de atletismo en Comú de Zapopan, tenemos instructores altamente calificados, preparados, que te pueden recibir y podemos recibir personas de todas las edades, desde todos los niveles, para que te prepares, para que te diviertas y para que puedas participar no solamente en el medio de Maratón de Zapopan, sino en todas las carreras que se organizan y se ejecutan en la zona metropolitana de Guadalajara casi cada fin de semana. Entonces, es importante que se hagan un chequeo médico, que no tengan cardiopatías, que a nivel hemoglobina estemos en buenas condiciones, acercarte con un profesional y seguir las indicaciones. Porque no solamente es acercarte, sino, bueno, seguir indicaciones. Sí. Bueno, pues ahí están todos mis compañeros que están en los distintos puntos. Arranco en el kilómetro 18 con mi compañera Gloria Ramos. Gloria, estoy contigo, kilómetro 18. ¿Cómo están las cosas? Seguimos en el 21K de Zapopan. Sin duda, una gran competencia y una fiesta deportiva que nos dejó grandes cosas. Los ganadores, Risper Villaki nuevamente vuelve a ganarlo. En el 2019 ya había sido acreedora de este premio y en esta ocasión se lo vuelve a llevar. Y hay que decirlo también, Robert Gaito se lleva también el primer lugar. Los kenianos siempre dominando eventos tan importantes como lo que representa el 21K de Zapopan. La gente feliz apoyando sin importar sea mexicano o keniano, el apoyo es parejo. La fiesta es para todos, disfrutando. Estamos viendo de qué manera están disfrutando su pelea. Cada uno de ellos tiene sus tiempos y saben lo que están haciendo. Los dejan satisfechos en un evento que sin duda deja grandes aprendizajes y que hoy en día, debemos de decirlo, la fiesta deportiva regresó a las calles de Zapopan. Y la muestra es esto, cómo estamos viviendo el ambiente, chicos. Bueno, pues ahí está Gloria Ramos, que está en el kilómetro 18. Me voy al otro extremo, al kilómetro 5, con Vane Flores. Vane, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, pues ahora voy a ir con Vane, que nos va a platicar cómo está allá en Avenida Acueducto, en el kilómetro 5. Vane, cuando tengamos ahí comunicación, me interrumpes y arrancas contigo allá, que nos digas, ¿cómo está la parte final de este pelotón en el kilómetro 5, donde estás en Avenida Acueducto y Avenida Patria, donde ahí nos vas a estar platicando lo que tú estás viendo, cómo ves a la familia, cómo ves a los chiquitines? Pues bueno, vamos allá con Vaneza Flores. Vane, ahora sí estoy contigo. Vane, ahora sí estoy contigo. Tengo energía todavía, dice aquí. Uno no decae hasta que llega al kilómetro 21. Y bueno, es toda una fiesta aquí lo que se está viviendo. Ya veíamos por allá, también nos platicaba nuevamente Gloria Ramos, quienes son los ganadores. Y sobre todo mencionarlo, se extrañaba el poder vivir este tipo de fiesta deportiva en la ciudad. Finalmente, después de un año de pausa, está de vuelta. Y bueno, es más que motivante poder ver a todos estos contendientes. Y el ambiente aquí, compañeros, sigue, siguen las fuerzas, porque ya lo decía, esto no decae, los ánimos no decaen hasta que se pisa el kilómetro 21. Perfecto, Vane, allá en el kilómetro 5 y kilómetro 16. Me voy a la mitad del 21K de Zapopan con Moisés López. Mi estimado Mo, voy contigo. ¿Cómo está el ambiente en la mitad de este 21K de Zapopan en su edición 33? Mo, te reitero el saludo. Moisés López, voy contigo, voy. En cuanto me escuches, estoy contigo, voy. Dale. Gracias, compañeros. Estamos aquí precisamente a la altura del kilómetro 10, poco más del kilómetro 10, la mitad del recorrido en la zona de Avenida Patria y la calle Santo Tomás, justo donde es el retorno. Bueno, todavía continúan pasando algunos corredores, algunos participantes, muchos ya caminando, pero bueno, para todos ya son triunfadores, todos están dando su máximo esfuerzo. Ha sido una carrera colorida. Realmente hemos visto a muchos, muchos competidores, incluso disfrazados de personajes. Vimos a Robin, a Batman, a Calimán, al Chapulín Colorado. Mucha gente, gente corriendo incluso con sus mascotas, otros con carriolas, con sus niños, dándole, sin duda alguna, colorido a esta fiesta multicolor el día de hoy aquí en Zapopan, que regresó a la actividad después de tres años, que no se corría, del 2019 fue la última vez. El 2020 y 2021 fue suspendido debido a la pandemia. Y bueno, pues aquí está esta fiesta multicolor en Zapopan, compañeros. Muchísimas gracias, Moy, allá en la mitad. Ahora me voy con el otro Moy, con Moy Hernández, que está en el kilómetro 6 y en el kilómetro 15. Mi estimado Moisés Hernández, estoy contigo. Te reitero el saludo. Adelante, amigo Moy. Amigos, amigos, buenos días. Miren, nosotros seguimos reportando desde el kilómetro 16. Ya son prácticamente los últimos deportistas que van corriendo, que han dejado el alma, que han dejado todo su esfuerzo en esta carrera, en este medio maratón de 21 kilómetros. No se acaban los ánimos, no se acaban los alientos de estos deportistas de alto rendimiento por llegar hasta la final. Y bueno, pues decirles que estamos nosotros en un punto clave, en donde se les está dando este apoyo de hidratación a los deportistas. Van llegando justo al paso del kilómetro 15. Y venga, ahí está el ánimo, ahí está la fuerza. Ahí viene un personaje también disfrazado. Y bueno, pues es parte del color que se está viviendo en esta fiesta deportiva, en este 21K de Zapopan 2022. Y que hemos estado dando seguimiento desde que arrancó esta fiesta, que únicamente, pues no solamente viven los corredores, sino también las familias, los vecinos. Porque pues este es un evento que genera esta cohesión social, que abona al tejido de la sociedad, que provoca unión. Y pues esta justa que se está viviendo, que ha provocado este ánimo de alegría, de entusiasmo. Vemos que los atletas, aunque ya son prácticamente los últimos, vienen corriendo a toda velocidad. No decae el ánimo. Y miren, pues aquí yo, si me lo permiten, me quiero acercar. ¿Cuál es la porra, amiga? ¡A la mío! ¡A la o! ¡A la sí! ¡Mamá! ¡Échale! ¡Échale! ¡Rá, rá, rá! ¡Bien, sabía! Muchas gracias. Bien, pues así están los ánimos aquí en la zona de hidratación. Vienen todavía desfilando cientos de atletas y hemos visto pasar a miles. Recordar que son 5 mil participantes quienes están dejándolo todo, cuerpo y alma, aquí en esta carrera 21K, que será clasificatoria para China a finales de este año. Ese reporte que tenemos... Gracias, gracias, mi estimado Boy, pues ahí está, ¿no, Nancy? ¿Cómo se vive este 21K de Zapopan y la porra? Pues échele, échele. ¡Rá, rá, rá! Sí, así es, la gente muy emocionada y me da mucho gusto ver que los esperan a todo el contingente, que no solamente es apoyar al primero, sino también a todos los que vienen detrás, porque es la gente que también vive en Zapopan y que también le ha echado ganas durante meses para prepararse para estos 21 kilómetros y es muy bonito ver que la misma gente se va motivando en el recorrido. Sí, oye, Nancy, ya hace ratito hablábamos de la preparación, pero otra parte muy importante para los que ya están corriendo, sin duda alguna es la hidratación. ¿Cómo debe de ser esa hidratación para que no te den los famosos dolores, porque tomaste mucha agua o porque estás respirando de manera incorrecta? ¿Cómo es esa parte? Durante tus meses de preparación te vas dando cuenta de las necesidades que tiene tu cuerpo. Es importante que los corredores se vayan conociendo, el cuerpo se va desgastando conforme pasan los minutos, conforme pasan los kilómetros y se tiene que estar rehidratando. La temperatura ambiental también determina todo esto. Aproximadamente cada 15, 20 minutos es importante estar tomando una cierta cantidad de agua, de electrolitos y conforme pasan los kilómetros, la glucosa en el cuerpo también empieza a descender. Por lo tanto es importante volver a abastecerte de carbohidratos para que puedas continuar y puedas tener la misma energía con la que iniciaste. Aproximadamente los carbohidratos te duran en el cuerpo entre una hora y media, dos horas, dependiendo de tu preparación, pero la gente que tiene poco tiempo para entrenar, pues muchas veces se les sacaba más pronto esos carbohidratos. Por lo tanto es importante que desayunen, aunque sea una fruta, un jugo previo a la carrera para que inicien con mucha energía y durante el recorrido puedan seguir abasteciéndose. ¿Hay alguna fruta que se deba como en recomendación, Nancy? Cuando vamos a ver imágenes, mira, en este momento es en el interior de la expresidencia municipal zapopana que se está armando ya, ¿no? Este presidium, donde vamos a tener ahí este podio, donde vamos a tener ahí a los seis ganadores, los tres de cada rama y que en un ratito más pues estaremos allá. Así es. Sí, de nuevo recordarles a la gente que nos está viendo, es una premiación simbólica, ya que los atletas en este momento están haciendo su proceso para las tomas de prueba de antidopaje. Esas muestras se van a mandar a la Mexnado y pues de ahí al laboratorio oficial de la CONADE, en donde ellos pues tienen esa certificación. Y con base en esos resultados, pues sería un resultado oficial. Sin embargo, bueno, como son los primeros tres ganadores de cada rama, se tiene que hacer una premiación por protocolo, premiación simbólica de los primeros tres varones y tres mujeres. Sí, para que se dé ese famoso cerrojazo, ¿no, Nancy? Así es. De, ok, empezó tu competencia, mira, veíamos ahí a los superhéroes que van corriendo. Los increíbles. Ahí están. Esto es lo que insisto, esta es la parte divertida del medio maratón. O sea, no solo es la parte de la competencia. Es decir, uno va ahí a sacar el estrés, a divertirse, a salir adelante. Vemos ahí al fondo de su pantalla del lado derecho, pues a una familia, a una padre y una madre de familia, que viene ahí con su pequeñín. Él va bien a gusto, ¿eh? Él en la carrera va con todo. Los papás ahí van echándole ganas para poder salir. Y bueno, man, estas son las familias zapopanas que, insisto, más adelante se van a poder ver, se van a poder apreciar. Mira, ahí vienen los superhéroes. ¿Qué tal? Echándole ganas, ¿verdad? Batman con el hombre araña. Batman y Spider-Man. Ahí van con todo el hombre araña y Batman. Entonces, mira, otro padre de familia con la carriola. Carriola, sí. Ahí va en esta parte ya final, esto es en el bosque de los colomos, ahí patria casi llegando a Avenida Américas. Así es. Ya para el tramo, uno de los tramos más pesaditos que se vienen. Pero pues ahí va, ¿no? Toda la familia, muy contentos, adultos mayores, también por ahí, ¿no, Nancy? Así es, mira, estamos viendo por ahí el exterior del bosque de los colomos, tan emblemático también en la zona metropolitana de Guadalajara. Y efectivamente vemos familias completas con los niños ahí disfrutando. Y sobre todo que los papás dan el ejemplo precisamente a sus pequeños de que los domingos hay que vivirlos, hay que convivirlos en familia. Y qué mejor con una actividad física en donde estamos viendo atletas de alto nivel y se combina con gente como nosotros, que trabajamos, que todos los días nos levantamos, a la escuela, al trabajo, a todos lados. Es el único deporte, yo creo, si mal no me equivoco, que se combina la competencia con participantes recreativos. Entonces es una gran oportunidad de poder tener una activación viendo también atletas de alto nivel. Qué padre, ¿no? Sí, se da esa combinación y que hace que esto sea cada día más emocionante. Después de la carrera, Nancy, viene un periodo muy importante, que es el periodo de recuperación. ¿Cómo es ese periodo? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se debe de manejar? Platícanos un poco. Lo primero es seguir hidratándote. Siempre, durante todo el resto del día, lo más importante es que te sigas hidratando. Que cheques tu cuerpo, que no tengas ningún dolor, ninguna molestia en tus articulaciones. Atenderla en su momento, poner un poco de hielo en tus músculos, sobre todo en las piernas, para que puedan desinflamar. No recomiendo tomar medicamentos, no recomiendo tomar bebidas energéticas. Recomiendo que mejor vayas detectando en tu cuerpo las señales que te va dando, pero sobre todo estarte hidratando, comer carbohidratos y pues feliz de haberlo hecho. Sí, feliz porque cumpliste tu meta y tu objetivo de terminar la carrera que te habías planteado. Ya sea el 21K, unos 5, unos 10, lo que sea. Hoy, siéntete orgulloso porque cumpliste, cumpliste con eso. Yo me voy hasta la expresidencia municipal de Zapopan con Aldo Arturo González. Aldo, ¿cómo va el tema de la premiación? ¿Cómo va el armado? Platícanos, ¿qué se está viviendo? Bueno, ya allá con el momento en el que lleguen los ganadores. Voy contigo, te reitero el saludo. Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Te saludo. Saludo a todos nuestros amigos de Canal 10, de Quiero TV. Estamos completamente en vivo en esta transmisión, en este esfuerzo para todos ustedes. Y bueno, pues ya en un instante más se vendrá la ceremonia de premiación. Estamos precisamente aquí, en este estrado. Las autoridades ya se encuentran en este recinto. El que fuera la presidencia... Perdón, me voy a quitar los lentes por aquello que se te empañan. La que fuera la presidencia municipal de Zapopan, que hoy está adaptado, y ahorita veremos algunas tomas de nuestros compañeros, pues prácticamente como una casa cultural, ¿no? Donde hay exposiciones culturales. La verdad, muy, muy bonito, muy, muy hermoso. Y este será el marco de la premiación para los atletas, Jesús. Que ya hay resultados oficiales como los hemos venido transmitiendo. Así es, este será el escenario para la premiación oficial del 21K de Zapopan, en donde en la rama femenil, bueno, fue Robert Gaitó, como lo comentamos, en el primer lugar con tiempo de una hora, tres minutos y treinta y seis segundos seguido por su compatriota caniata también. Samuel Endungu con una hora, tres minutos y cincuenta y un segundos. Y ya en tercer lugar, el mexicano Víctor Zambrano con una hora, cinco minutos y veintiún segundos. Un mexicano ahí posicionándose en el podio, importante también representantes de compatriotas entre los primeros tres lugares, ¿no? Y en la rama femenil, Risper Villaki con una hora, quince minutos y ocho segundos. Fue el tiempo oficial de la caniata que se llevó el primer lugar en esta edición del 21K de Zapopan. Seguida por Kemuto Yeshawa con una hora, dieciséis minutos y treinta y tres segundos. Y en la tercera posición fue Lea Yebibot con una hora, dieciséis minutos y cincuenta y cuatro segundos para completar el podio también de la rama femenil. Y bueno, ya hay instantes de que nos acompañen los atletas para esta premiación de la trigésimo tercera edición del 21K de Zapopan. Sí, efectivamente, aquí están listas las... pues el podio y también las autoridades que por cierto le están poniendo sabroso ya la comidita, ellos ya desayunando, muy a gusto y todo. Al final de cuentas son los patrones y bueno, están en su casa. Y bueno, también el presidente municipal Juan José Frangé y el director del Comú de Gustavo Santos Coy también serán los encargados de colocarles sus preseas y además también los premios económicos a los que se estarán adjudicando. Sí, una bolsa mayor de ochocientos mil pesos la que se repartió en total. Y ya están los atletas, ya están los atletas aquí a lo acompañándonos para sumarse, ¿no? Ahí está Risper Villaki también acompañándonos. Están ya listos los atletas a nuestras espaldas y bueno, vamos a esperar a que el comité organizador anuncie también los... la ceremonia, ¿no? Así que nosotros los vamos a dejar, nos vamos a abrir para que se queden con el marco de la premiación. Seguimos nosotros con la transmisión y vamos a escuchar precisamente los puntos de vista de los competidores a final de cuentas de los ganadores. Pues estaba viendo yo, sí, por acá están algunas de las autoridades que han estado presentes en todo momento. Y bueno, en un ratito más voy a platicar con el presidente municipal, Juan José Frangé, para que nos dé sus puntos de vista de lo que fue ya esta carrera, esta gran competencia. Ahí están las imágenes que ustedes ven y vamos a platicar con el presidente municipal, Juan José Frangé. Antes de participar en la ceremonia, aquí están los competidores y nosotros nos vamos a acercar por acá porque viene el presidente para platicar con nosotros en esta transmisión que estamos haciendo completamente en vivo. Juan José, pues vaya fiesta la que se vivió con estos competidores que tenemos aquí a la espalda que le dieron valor a una competencia de un alto, muy alto nivel. Claro, y aparte pues se rompieron los récords, la verdad muy contentos. Se rompen el primero y el segundo lugar, rompen el récord 33 de medio maratones que hemos tenido. Y la otra es que buena noticia porque en el aspecto femenil, ella está nacionalizada mexicana y sí puede concursar en China. Sí, que esa es una de las situaciones que platicábamos Jesús, al tener esa posibilidad va a ser representante en el mundial en China el próximo mes de noviembre. Sí, y bueno, también comentar en el podio, va a venir un mexicano, ¿no? Importante que sea. Sí, tercer lugar, el lugar Zambrano. La verdad muy contento, con un buen tiempo, él no rompe el récord, pero digo, muy orgullosos. Nos debemos de sentir que un mexicano ya quedó en tercer lugar y de Jalisco es. Se cumplió el objetivo, Juan José, y se está cumpliendo porque la carrera, si digo, continúa y va a durar todavía un buen rato de toda la comunidad de Zapopan reunida en este gran evento y en este gran esfuerzo. Sí, la verdad sí, ahorita platicaba con Gustavo, vamos por 10 mil el año que entra. Esa es la… el pasado tuvimos, el último que realizamos antes de la pandemia fueron 8 mil, ahora vamos por 10 mil para la siguiente. Y cada día se ha calentado más esta competencia en Zapopan y darle impulso al deporte, o sea, la prioridad de nuestro gobierno. Y a final de cuentas se cumple también por parte de Comude, pues tener todo en orden, Juan José, es muy difícil tener hidratación, tener toda la logística, tener toda la seguridad, tener todo el contexto ideal, pues para que los atletas puedan… Claro, y yo felicitar de ver a San Gustavo y a todo el personal de Comude, a toda la gente que trabaja en el Comude, aparte mucho voluntario que nos apoyó a una competencia porque es muy compleja, no es sencilla, podremos pensar que sí, pero organizar y todo el trayecto tiene su complejidad y ahora pues metimos mucha tecnología que nos permite al momento saber cómo va el corredor, cada uno de los corredores, ¿no? Y se vienen más eventos, Zapopan seguirá siendo punta de lanza en el ámbito deportivo. Así es, y no le vamos a aflojar, no le vamos a aflojar y como te lo he comentado, Aldo, durante todo el tiempo este gobierno apoyará el deporte al 100. Hoy tenemos ya 146 mil deportistas que juegan cualquier disciplina en el municipio de Zapopan, de las 34 mil disciplinas que tenemos. Esto sigue Jesús, y vendrá por ejemplo el básquetbol, los astros el próximo mes arrancando ya el 5 de abril, estarán en la arena y a practicar. Sí, Chav, es que Zapopan está haciendo la punta de lanza, ¿no? También en el deporte, no solo en el convivio de la ciudadanía, sino también en otras disciplinas y con equipos de primera categoría. Claro, y platicarles, ahorita se estrenó, ya pues tú tuviste el gusto de ahí que nos acompañaran otra vez, la pista, la escantopista donde está entrenando el equipo que va a hacer posible que califique para las olimpiadas. Juan, presidente, pues te agradecemos mucho el que hayas estado en esta transmisión, en este esfuerzo que ha hecho Canal 10, y reiterarles, amigos del auditorio, para todos los competidores, para todos quienes estuvimos hoy en esta competencia, poder disfrutarla en punto de las 6.30 de la tarde, nuestra repetición de la transmisión, para que todos los corredores y quienes acompañaron los corredores se puedan ver tranquilos ya en casa. Gracias, Aldo, y gracias por todo el apoyo, Jesús, muchas gracias por todo el apoyo, y bueno, pues como dices tú, podrán disfrutar la repetición y eso es muy interesante. Gracias, presidente. Gracias, muy amable. Gracias a Juan José Frangé, nuestro presidente, y vamos a estar a la espera ya de que inicie la premiación, amigos de Canal 10, en un ratito más nosotros regresaremos en cuestión de instantes. Gracias, Ricardo, estoy contigo allá en el estudio, y ya volvemos para tener toda la premiación para estos, quienes fueron los grandes ganadores de esta edición 33, en este 2022, porque nos volvimos a ver, nos reencontramos después de dos años. Aquí está el 21K de Zapopan. Gracias, Aldo, gracias Jesús, amigos de allá en la expresidencia municipal de Zapopan, pues así está el ambiente, Nancy, cómo se vive a minutos de que tengamos ya esta premiación simbólica para los seis grandes ganadores, tres en la rama varonil, tres en la rama femenil, de este 21K de Zapopan en su edición 33. Así es, ya estamos a unos minutos de dar inicio con el protocolo de premiación, y como bien lo comenta nuestro presidente municipal, ha sido una gran fiesta, es un evento muy bonito, muy importante para nosotros en Comú de Zapopan, y pues estamos muy contentos de que toda la gente haya participado con esas ganas de salir adelante, no solo de la pandemia, sino también de situaciones de salud que pudieron haber tenido en estos días, en estos tiempos, y pues bueno, vamos a ver ahorita cómo se desarrolla el evento, muy bonito, me quiero imaginar, como siempre. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, a Gloria Ramos, a Vanessa Flores, a Moisés López, a Moisés Hernández, Nancy Plasencia, Ricardo Durán, allá en presidencia, al Arturo González, a Jesús Omaña, a todos y cada uno de mis compañeros que están atrás de este set que no se ven, a Gerardo Flores y a Luis Manuel Peña en la producción general de este programa especial. Gracias a todos, la retransmisión a partir de las 6.30 de la tarde aquí en Quiero TV Canal 10. Gracias a todos, excelente domingo, que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias!